Hola amigos, muy buenos días, mi nombre es Pedro Arrendón, los estoy saludando. Hoy es martes 8 de agosto del año 2017, son las 5 y 18 minutos de la mañana. Y bueno, espero que hayan tenido un descanso placentero. Aquí en Colombia ayer fue festivo, 7 de agosto, día de la batalla de Boyacá. Y bueno, entonces no hubo trabajo, pero hoy comienza una jornada laboral, normal, que sea de muchos éxitos, que sea una semana muy productiva y que sus ingresos se multipliquen. Ayer también, 7 de agosto, fue el Bogotá Gospel, fue muy bonito lo que pasó ayer, muchas personas adorando, cantándole a Dios, a Jesús y orando por esta ciudad. Eso es necesario y vale la pena. Ojalá haya ido a ese lugar o hayan visto el evento Gospel, pues personas que no conocen de Jesús, que no conocen de Cristo y bueno, y se hayan llevado un buen mensaje de nosotros. Ok, el mensaje del día de hoy lo he titulado Carnias. Sí, vamos a hablar un poco de comida. Los que han tenido restaurantes o los que les gusta la cocina o los que les gusta cocinar, saben que las carnes, cuando necesitan ser preparadas, tienen que someterse a un proceso antes. La carne por sí sola, cuando uno la va a consumir, digamos que difícilmente la puede consumir directamente. ¿A qué voy? Hay algunos que necesitan que la carne tenga un proceso con anterioridad. Entonces, por ejemplo, hay alguna, vamos a poner un ejemplo, la carne desmechada, ¿sí? Necesita pasar antes por la, digamos, por la olla pitadora, por la olla express, ¿sí? Para poderla desmechar, para que la carne se ablande. A veces la mejor carne para desmechar hay que meterla antes a un proceso. Entonces, la papaya, por ejemplo, la papaya ablanda la carne. O también venden unos productos para cocina, llamado ablanda carnes. Entonces, a la carne se meten eso y la carne se ablanda, luego a la olla pitadora y queda muy sueltica, muy blandita, ¿sí? A veces la carne de cerdo también hay que someterla a la olla prisión, olla pitadora, para que la carne se ablande. Y luego poder preparar los platos ricos, la bandeja paisa, la carnecita de cerdo, inclusive el pollo, el pollo también, el pollo que es tan delicado para cocinar. También hay que someterlo a un proceso así, ¿para qué hablarme? Los pescados, ¿sí? Hay que someterlo a un proceso marinado también, para que tomen un mejor sabor. El hecho es que la carne, cuando es sometida a un proceso antes, se prepara y queda más rica, queda más sabrosa y la puede degustar un poco más. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra parte espiritual? Mucho, ¿sí? Porque nosotros somos carne y Dios quiere que nosotros seamos un buen producto. Eso quiere decir que tenemos que ser sometidos antes y que tenemos que ser procesados antes. Y ser sometidos a olla pitadora, a papaya, a marinar, para que esta carne llamada cuerpo se ablande, se deje manipular por el creador. Y el creador puede hacer unos excelentes platos, un buen producto con nosotros. Lo hacemos por medio del ayuno, lo hacemos por medio del arrepentimiento, lo hacemos por medio del perdón. Pero sí o sí, esta carne espiritual también necesita ser procesada antes. Y después, el resultado va a ser delicioso, va a quedar una carne como la quiere el creador, como la quiere el cocinero, como la quiere nuestro Padre Celestial. Dios los continúe bendiciendo. Quiero saludar por este lado a Jennifer Fonteche, Katia Marcela, Mónica Yannet Gómez, Rosalba Pérez, Prima, un abrazo. Magali Torres, Mónica Yannet Gómez, dice buenos días Pedro, Dios te bendiga, Dios te bendiga a ti también, te los bendiga a todos. Buenas noticias vienen, chao, 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 chao.